Y hablar mujer, te traes puñal Y hablar mujer, no me quieres perdonar Ese puñal, lo traigo adentro de mi corazón Y si no sabes ya empezar a desangar y te dirás adiós Y si tú mujer, me vuelves a despreciar Ya no podrás, dejarme de adorar Pues ausente yo, me necesitarás aún más Y ni con un puñal me podrás sacar de tu corazón Y si yo te pido que regreses Es porque he olvidado, todo está Y no me digas que tú no vuelves Porque yo sé bien que aún me quieres Porque cuando uno ama a alguien Lo puede esperar, nadie o si es Ven y no me digas que tú no vuelves Porque igual que yo estás que te muere Y hablar mujer, te traes puñal Y hablar mujer, no me quieres perdonar Ese puñal, lo traigo adentro de mi corazón Y si no sabes ya empezar a desangar y te dirás adiós Ahora sí muchachos, agarren pareja Si no traen pareja, no hay pedo, agarren parejo Ya no puedo más 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 Sí que pueden Sí que pueden Eso, venga Ay sí, pero qué rico Denle muchachos No vayan a parar ahora Ya vamos subiendo Ya van escalando No vayan a parar ahora Ahora sí denle duro Denle fondo Ya no puedo más Ya vamos llegando Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Un poquito más Ya no puedo más Duro Y Y D ¡Gracias!